¡Au! 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 ¿Cómo es? Voy a grabar Voy a grabar, siento que me voy a caer Agarrame, agarrame, agarrame Sí, ya Agarrame, agarrame Voy a grabar, siento que me voy a caer Agarrame, agarrame No, no, no me caigo ¡Pues eres! ¿Qué? ¿Qué? ¡Aca! ¿Qué? ¡Aca! Dani, graba acá ¿Está viendo el trato? Ay, que graba Grabanos, así mostrándote Sería bueno que grabes, está empezando la feria y vas y ver hasta allá Es muy grande la feria Y giras la cámara así Sí, enfoca. Ya lo estamos mirando sorprendido. Y yo sorprendido ya. Y tú explicándome. O sea, así es. Y yo. ¿Cuándo tienes tu...? ¿Ya estás enfocando? ¿Cuándo tienes tu espíritu? ¿Sorprende? Una, tres, ya. ¿Ya? Explícame tú. Mi querida, hola. Hoy vas a conocer la familia más grande de Bolivia. ¿Ya de qué? No, otro más chiquitito, Sergio. Así no me creo. O sea, tú, como si me explicabas así, y yo... ¡Ah! Así. ¡Ah! ¡Ah, ya! O sí, hablando. Ok, ok. Ya vamos a escuchar. Ya. Nuestro detrás de cámaras está... ¿Cómo se ve? Bueno, no, es un poco chistoso. Bueno, ahí mire. O sea, la experiencia es muy bonita, así que les recomiendo ir a Bolivia. Yo le dije, no, 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 y pues se adocó, ¿no? Le dije... Bueno, estaba divertido la cuestión, es que... Era un traste de cámaras, y veía una traste de cámaras, o sea... ¿Hay un traste de cámaras, no? Sí. Amargadas, alegres, gustadas... Como la señora Cerato, que es el instante de usted. No, no sé qué desean, o sea... Al menos personalmente no me gustan las cámaras. Como a mí no me gustan las cámaras. No. No le gusta y aparece. No le gusta y aparece. Tengo parecido a medio millón de personas. Es algo que el que no quiere es más bien. No. Tengo que ir. No, no. Me gustan las cámaras. Tengo que llegar a salir. No, no. No sé dónde andamos, pero vamos a ir hasta la extrema ¿Cómo que no? Contratamos un tour con los que no sabemos dónde nos llevan ¿Cómo es posible? ¿En serio? ¿Cómo no sabes dónde vamos a ir? No sé Ya son las nueve, creo No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No vas a comer harto, ¿eh? Vas a comer harto Eso es como que va a tardar 20 minutos Es un divorcio en el que comprar otra vuelta en el pasaje Para volver a llegar a la feria ¿Sí? Ajá Es de estar como así, como el día ¿Y si vamos de frente? O sea, ¿cómo? ¿Cómo no entiendo? O sea, una vez que compras el pasaje Sí ¿Y vamos a llegar a la plaza boliviana? No O sea, ¿qué va a llegar a la plaza del Bajo la Paz? Ah, a la plaza A la ciudad A la plaza A la plaza Sí, a la plaza, plaza donde hay algo libre No te preocupes, vamos bajar de ahí, hay una plazita y lo llevaré No, plaza, plaza, o sea, digamos, del este, del Bajo la Paz No tienen una plaza de todo el centro Así como en Juliá, acá tenemos una plaza Como plaza de armas, algo así Ahí te puedo llevar No sé, pero la plaza Mira, aquí, 6 de marzo es, 6 de marzo Es, 6 de marzo fuimos hasta Hasta la plaza Palenque, aquí Aquí fuimos Llegamos aquí Tomamos el teleférico Plomo Plomo, Plomo, Plomo Y llegamos aquí Estación Hacha No Estación Hacha Hatu 16 de julio Aquí hicimos otro arranque hasta Estación Kana Aquí Plaza Libertad Aquí ahorita estamos Allá En esta Plaza Libertad Y nosotros, pues, nos pasamos aquí, 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 aquí Y aquí teníamos que llegar Pero ya, y de aquí retornamos y aquí estamos Entonces, aquí vamos a comer, así Después vamos a ir de este teleférico Rojo, vamos a ir hasta aquí Y después de ese rojo va hasta aquí, hasta aquí Después de aquí Ya no tiene conexión, así Ah, no, aquí tiene, mira, aquí tiene una conexión Y bajamos hasta aquí Desvolvemos de aquí Después volvemos, desvolvemos Aquí, 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 aquí Aquí les mando un besito Pero lo que pasa es que Luz estaba con dolor de estómago Y aún así nos acabamos de ocurrir Les mando un besito, pues, luego yo le voy a ir Quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar aquí Aquí, aquí, quiero bajar No, no puedes bajar aquí, nendita Tienes que bajar en mallacitos Pero, ¿por qué no? Yo quiero bajar aquí Quería bajar allá, querida No te急ía, eh Sí Que hicimos Es nada difícil Pero, ¿qué no tiene el golf? Sí Salgo Digamos ¿Qué pasó? ¿Pasamos más? ¿esto que me voy a caerme? Sí Esais Al 그만 Sé, es deine No te da miedo, Dani me han fabricado una niña miedo con miedo mi tour está durmiendo nos llevó solo teleférico y teleférico casi no hicimos mucho qué experiencia tan mala ahora estamos por aquí estamos conociendo las casas desde arriba de tu madre ahí están sus cosas es mejor mirar de arriba qué hacen las personas mejor que la televisión pueden estar cocinando pueden estar jugando hay muchas personitas de aquí que se puede ver lavaron sus calzoncitos todo manchadito wow, este lugar lo conocía yo mira, es como otro ciudad o sea, no conocías por qué, si tú vives aquí en La Paz yo vivo en el campo es como que pocas veces casi vengo es más que todo lo que conozco este mi campo me caigo me caigo no, me caigo no, me caigo lo elmo es elmo no, no, me caigo después está el blanco no, no está chala sí, allá, allá blanco oye, en esta ciudad no me la sabía que vaya a grabar sí, grabar Oye, yo me educo a los acentos ya Porque acá es grabar No es grabar ¿Verdad? Grabar O sea, dicen grabar Eso está bonito, mira